Anclas Ascendentes Nuestro patrocinador Blazing Boost ya cuenta con servicios de ayuda dedicados a temporada de los perdidos y a todo el nuevo contenido, incluyendo pruebas de Osiris, cámara de cristal, en dificultad maestro y todo lo que necesitéis. Esos servicios están enfocados a aquellos que necesitan ayuda para obtener aquello que quieren del juego y así poder disfrutarlo. Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en TrueScore, además de patrocinador del canal desde hace más de un año. Si os interesa, os dejaré links abajo en la descripción. Vamos allá con la guía para completar Balastro Ascendente 1, el desafío de temporada de la primera semana, que os pide obtener 20 anclas ascendentes de patrullas y otras 10 anclas ascendentes del reino fragmentado. Es probable que las próximas semanas hayan más de estas misiones, teniendo en cuenta que es la primera, así que lógicamente atentos a las próximas guías de las localizaciones durante la próxima semana. Ahora, como veis, aún no aparece completado y eso es por un bug que ha habido durante esta primera semana. Os aviso, si ya habéis recogido alguna, que es posible que no os haya contado del todo bien, así que no desesperéis si al terminar creéis que ya las tenéis todas, pero no os cuenta, porque si cogisteis alguna durante los primeros días puede deberse a eso. Bungie ya ha confirmado que ya empieza a contar bien, es decir, si no tenéis ninguna os van a contar todas perfectamente, pero si aún no os ha contado alguno, como es mi caso, que me contó una durante el primer día, pues tendréis que esperar a la próxima semana, donde se supone que ya nos la contarán como completada y ya podremos canjear el desafío. Dicho eso, ahora sí, vamos a pasar a las localizaciones, comenzando por las del Reino Fragmentado. Ahora mismo estoy utilizando la iglesia como referencia para que veáis la distancia y demás, y como veis, entre estos dos árboles, en este de la izquierda encontraréis la primera ancla. Esta ya la recogí, es una de ellas, ¿vale? Y por eso no aparece, pero se encuentra justo ahí, no tiene pérdida. La segunda la encontraréis justo detrás de esta pequeña estructura ahí. Voy a tratar de dejar gameplay lo máximo posible para que os hagáis una idea de dónde está todo y que no haya ninguna pérdida, además de explicaroslo. Pero bueno, ahí están las dos primeras anclas que se encuentran aquí y la siguiente está dentro de la iglesia, pero antes tendréis que completar esta primera baliza. Una vez despejéis el lugar, podréis venir a esta esquina de aquí y con la primera habilidad, ya la de Breach en la barrera, podréis activarla cuando esté despejado y tendréis que subir por los laterales a una de las columnas para que os permita llegar aquí. Justo aquí encontraréis la tercera ancla del Reino Fragmentado. Bueno, continuando con ello, según salimos de la iglesia a mano derecha, regresando exactamente al edificio donde recogimos la segunda ancla, aquí podréis activar otra de estas brechas en la barrera que os permitirá entrar dentro del edificio y aquí encontraréis tanto el primero de los cofres, misterio que buscamos, tanto como otra de las anclas. Aquí encontraréis el ancla justo en esta esquina en la que estoy parado. Ahí la veis. Y justo en el pasillo de atrás, por la parte derecha de ahí, donde están los lacayos, encontraréis el cofre, el segundo cofre. Ahora, regresando a la iglesia, pero rodeándola por la parte derecha, vamos a ir a esa especie de ladera. Vamos a subir por aquí, por este lateral y aquí encontraréis otro ancla, justo aquí en este precipicio, justo aquí arriba. Y luego, aquí dentro, encontraréis el cofre. Ahora os enseño la localización aquí, encontraréis el ancla, ¿vale? Y luego, para obtener el cofre, ¿vale? Será aquí o ahí abajo, ¿vale? Lo del ancla. Estoy diseñando de las dos zonas, por si acaso. Luego aquí encontraréis el siguiente cofre y este es un tanto interesante, porque realmente no he encontrado el mejor lugar para activarlo de la brecha. Veis, ahí tenemos auténtica visión. Luego ahí tenemos otra ventaja que no podemos activar, ¿vale? Que tampoco es la que nos sirve para atravesar eso y no sé si es un bug, ¿vale? De cualquier modo, si os subís por aquí, por el lateral y subís aquí a la roca, podréis activar el brecha de la barrera y poder entrar aquí y recoger el cofre. Ahora, estamos regresando de nuevo al principio. Ahí veis la iglesia, la distancia, ¿vale? Y vamos a activar este brecha en la barrera, que no tiene pérdida, ahí lo veis bien iluminado, para entrar aquí dentro de la cueva del árbol. Aquí vais a encontrar tanto otro cofre, ¿vale? En este caso el cuarto, si llevo bien la cuenta, ¿vale? Y ahí abajo encontraréis otro ancla ascendente que os servirá para completar este triunfo, justo encima de esta roca de aquí. Ahora, estamos saliendo de la cueva por donde hemos entrado, tomamos el camino a mano derecha y ahora nos dirigimos a ese lugar de ahí. Para empezar, a mano derecha, es decir, nada más entrar en esta especie de edificio, si creo que es un edificio por completo, pues justo en la parte derecha, en lo alto, ahí arriba, encontraréis otra de las anclas ascendentes. Anclas ascendentes. Y luego ya, lo siguiente sería completar la segunda baliza para poder avanzar y continuar recogiendo el resto de anclas ascendentes. Una vez despejéis esa baliza, os la he señalado ahí para que veáis el camino que estoy tomando, tendréis que ir a activar una de las brechas en la barrera. Estaba comprobando si esa lo era, pero sí, me equivoqué, ¿vale? Está justo detrás de este lugar y de hecho os permitirá entrar directamente, porque hay una puerta justo al lado de donde se activa la brecha en la barrera. Así que bajáis por aquí, por el tejado, activáis brecha en la barrera, entradís y recogéis ya el siguiente cofre. Ahí lo tenéis. Luego, desde el mismo molino, activáis brecha en la barrera y correréis hacia la siguiente puerta que tenéis que cruzar, ¿vale? Así que no perdáis el tiempo, id directamente a esa puerta de ahí y seguid el camino que estáis viendo de fondo en pantalla. Aquí vais a encontrar el siguiente cofre y poco después encontraréis otro de las anclas ascendentes. Activáis de nuevo brecha en la barrera para salir de aquí y como veis, si continuáis, justo ahí encontraréis otra de las anclas ascendentes, justo aquí. Ahora, una vez activáis las balizas tenéis que cruzar ese portal, pero en nuestro caso, bueno, lo estoy usando solo para marcaros el camino, ¿vale? Para que lo uséis como referencia. Tendremos que regresar por aquí, por el lugar donde los edificios, donde recogimos una de las anclas, ¿vale? Pero esta vez iremos por ahí abajo, ¿vale? Bajaremos por aquí, por este precipicio y siguiendo el camino que veréis aquí, pegados a la pared, encontraréis un pequeño sendero que os guiará a otro área bastante amplia, la verdad. Y ahí encontraréis tanto el último cofre que necesitamos como el último ancla ascendente que se encuentra en el reino fragmentado. Aquí podéis ver el ancla. Justo ahí a la izquierda del ancla habéis visto eso, ¿vale? Para activar la brecha en la barrera. Entonces, activamos brecha en la barrera, el que estaba justo ahí al lado del ancla, y como veréis aquí encontraréis el último cofre que necesitáis al menos durante esta primera semana. Pasando a los de la zona muerta europea, el primero está justo aquí, en Troslandia. Es decir, nada más aparecer, ahí encontraréis el primero. El siguiente, en este caso, si lo podéis ver, porque aún no lo había recogido, y se encuentra aquí arriba. Justo aquí. Por cierto, ahora veréis cómo me cambio el tipo de vuelo, ¿vale? No os preocupéis por más teletransportación después de este área. Pero, continuando, justo dentro de la iglesia, aquí, encima de estas cajas, encontraréis el tercer ancla de zona muerta europea. Justo aquí. Luego, continuando, hay un último cuarto ancla, aquí en este área de Troslandia, que se encuentra justo ahí arriba. En este caso también podéis verla, así que no hay ningún tipo de pérdida. Subís aquí arriba y os hacéis con el cuarto ancla de la zona muerta europea. Continuando, ahora nos vamos a Bahía del Viento a recoger el resto de anclas. Nada más aparezcáis, continuáis por el camino que veréis de fondo en pantalla, y justo ahí encima de las rocas, encontraréis el primer ancla de Bahía del Viento, y la quinta de zona muerta europea. Luego, si continuáis algo más adelante, en esos acantilados, encontraréis el siguiente, justo ahí arriba. Os hagáis con este, solo hay un último tercero que tenéis que obtener de este área. Es posible que haya alguno más, pero que yo sepa, estos son todos, ¿vale? Al menos los que necesitáis durante esta primera semana. Así que, continuáis por aquí, en esta colina, justo encima del todo. Ahí arriba, veréis que se encuentra el tercer ancla de Bahía del Viento, y la octava de zona muerta europea. Para continuar nuestra búsqueda, nos vamos al barranco. Una vez lleguéis a los barrancos, nada más aterrizar, veréis que la primera se encuentra justo aquí, un poco a la derecha. Para continuar, podéis seguir por aquí el camino a mano derecha, y encontraréis la siguiente, que de hecho ya la podéis ver ahí de fondo en pantalla. Para continuar, seguid y saltad por este barranco, ¿vale? Aquí los barrancos, y ahí, como veis, se encuentra la tercera ancla ascendente que necesitáis de este lugar. Y finalmente, la última que necesitáis de este lugar, se encuentra justo ahí, encima de la entrada al túnel, en esas colinas. Ahí la tenéis, esa es la cuarta ancla ascendente de los barrancos. El siguiente área donde nos vamos a buscar anclas es el Lodazal. Nada más aparezcáis en el lugar, seguid el camino que veréis de fondo en pantalla, para recogerlos todos. Al igual que los anteriores y los que veréis en adelante, he intentado hacer los caminos más cortos posibles, para recoger cada una de estas anclas. Y bueno, el único fallo es que no se podían volver a ver con el resto de personajes, que sí, pues las que ya había cogido no se veían, pero bueno, en este caso, las que quedan ya la mayoría, las podréis ver, y bueno, no hay ningún tipo de pérdida en la guía, así que bueno, supongo que estará todo bien y os he pedido ayuda. Aquí, como veis, tenemos el segundo de Lodazal. Y luego el siguiente se encuentra de camino al Bosque Encantado, justo ahí enfrente. Luego, para terminar, os vais por aquí, a mano derecha, y ya casi yéndoos del lugar, de hecho, creo que sí, creo que casi llega a ser el otro área, pero es el mejor modo de encontrarlo. Bueno, de hecho, de camino, aquí es cierto, teníamos este que casi se me olvidaba. Aquí lo tenéis de camino. Vale, y como digo, siguiendo este camino, ya llegando al otro área, justo al entrar, veréis que al lado, en el precipicio, en lo alto, encontraréis ya el último ancla de este área. Luego nos vamos a las islas sumergidas a continuar con nuestra búsqueda. Aquí podéis encontrar múltiples de estas anclas. La primera, como veis, se encuentra justo aquí enfrente. Una vez aparecéis, y el resto las vais a ver de fondo en pantalla. La verdad que en este caso no tienen pérdida, ¿vale? No es igual que en el Reino Ascendente, que es quizás algo más complicado, porque está muy oscuro. Así que veréis el gameplay de fondo en pantalla. En este caso, me estaba saltando una, tengo que decir, ¿vale? Bueno, de hecho, ahora justo veréis que me doy la vuelta antes para que veáis esa, ¿vale? Diría yo que es mejor tomar ese camino, ¿vale? Para pillarlas y ahorrarse esa pequeña vueltecita que tuve que pegar porque no llegué a verla. La tercera, como visteis, se encuentra aquí, junto al poste. La cuarta la encontraréis ahí relativamente escondida. Y para terminar, el último ángela que necesitáis de la zona muerta europea la encontraréis justo aquí. Con eso ya tendríais todo y deberíais poder completar el triunfo, a menos que se os bugueara por recogerla durante el primer día, ¿vale? Si es el caso, como os digo, la segunda semana ya se podría deber completar. En fin, guardianes, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. Espero que os hagáis un muy buen día. Bendiciones. Checaos el resto de noticias que os he subido recientemente, que son realmente importantes, la verdad. Y preparaos para próximos vídeos, próximas guías y mucho más de temporada de los perdidos y destenidos. Decid a vuestra madre que la queréis. Bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!